Había sido anunciada por la Presidenta en su visita sorpresa a fines del año pasado. Desde ese entonces la discusión sobre quién participaría en ella era interminable y este día no fue la excepción. El titular de Interior, el vocero, Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia llegaron a la zona para instalar la mesa de trabajo que busca encaminar soluciones para la violencia en la zona. Vamos a esperar a que la Comisión inicie su trabajo. Insisto, creo que hay una convicción que se planteó dentro con mucha fuerza y es que para que este diálogo sea fructífero, para que esta expectativa puesta en esta iniciativa se concrete, tienen que estar y tienen que ser oídas todas las voces. Tenemos amplias facultades y muchísima autonomía para tomar todas aquellas decisiones que favorezcan el caminar de esta mesa presidencial. Tampoco lo vincularía con que sea un objetivo que uno le pueda pedir a esta mesa, tampoco. Pero obviamente a todo lo que nos interesa es que los hechos de violencia terminen. Pero no todos estuvieron presentes. La agrupación de alcaldes mapuches se restó del encuentro a última hora. La razón, el que no estaban invitados todos los actores, especialmente del mundo indígena, incluida la CAM. La CAM también tiene que estar en el proceso de conversación. Ya todos sabemos que existe la CAM, cómo trabaja la CAM. Y bueno, hay que sentarse a la mesa con ellos también, nos podemos excluir. Nuevamente decir que este gobierno no esté asumiendo la responsabilidad, no podemos nosotros ser parte de este show que hoy día están creando. Pero no fueron los únicos en criticar la instancia. Esta mesa yo creo que nace con una patanera. ¿Y el hecho de que se haya planteado que la CAM pudiese estar presente en esta mesa y no usted? Bueno, yo creo que la CAM, digamos, mientras no se retire, digamos, de su insistencia, digamos, en estar encapuchada y armada, pienso yo que no hay que quitarla. Finalmente, 21 personas integrarán la mesa de trabajo. Aunque en esta primera jornada seis de ellos no estuvieron presentes, la comisión emitirá un informe final al gobierno con las conclusiones. De todas formas, aún no se ha dejado claro si esta instancia tendrá un carácter vinculante respecto a una posible solución al conflicto.